Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro, bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a enseñar cómo pueden conseguir el coche de mariachis, así es carnales. Este coche que tiene una bandera mexicana, que tiene dos guitarras, que tiene dos sombreros rancheros y que tiene una pinche botella de tequila, así es carnales. ¡Suscríbete al canal! Porque no solamente te encuentras el coche de mariachis, sino también te vas a encontrar como que un pedazo o una historia de una película, pero escúchenme bien, eso se los voy a decir en otro video, o sea, les voy a decir cuál es la historia, qué pasó aquí, por qué hay policías, por qué hay un helicóptero, por qué hay un barranco y van a ver dónde yo encuentro el coche de mariachis, viene siendo en la parte de abajo. Desgraciadamente no alcancé a ver lo que es la escena donde se avientan, porque hay dos viejas que se avientan en ese coche de mariachis, de hecho las voy a ir a buscar, chequense, las voy a ir a buscar. Se avientan del barranco, se avientan al vacío y caen en la parte de abajo, obviamente, no van a caer abajo. Y este, y pues ahí encontramos el coche de mariachis, pero como les digo, la historia de las viejas después se las voy a decir en otro video, porque ese es un sorprendente easter, la verdad es un easter, es una escena de una película, por eso necesito explicarles más o menos de qué se trata y todo el pedo. No sé si se acuerda, bueno, no creo que se acuerden, pero es una película muy, muy vieja, que si son de dos viejas, una que se llama Emma y la otra Luis, algo así, lo pueden buscar en internet si quieren, pero muy pronto les voy a traer el video, para que lo buscan, esperense a que yo haga el pinche video, para que se enteren por qué se lanzan del barranco esas viejas, ¿no? Y por qué en el coche de mariachis, chequense aquí, aquí encuentran las dos viejas, en el auto, o sea, se aventaron del barranco, aquí está el coche de mariachis, lo único malo, y chequense, no sé si se pueden notar, las dos viejas están ahí abajo, están atrapadas las weyes, sobrevivieron, o sea, sobrevivieron las cabronas, lo único malo es que está volteado, lo que vamos a hacer es llamar a uno de nuestros autos o helicóptero o lo que quieras, para voltear el automóvil, yo voy a llamar mi camioneta, una todoterreno para que sea más fácil, ahorita se van a dar cuenta que las viejas están vivas, las hijas de la chingada sobrevivieron, es una historia de, es una historia de, como les dije, de películas, pero se los voy a traer en un próximo video, para que les digo ahorita, no, para que les digo ahorita, ahorita estamos nada más como conseguir el auto de mariachis, lo que tienen que hacer después de que ya lo consigan carnales, es llevárselo a lo que viene siendo, chequense ahí sale una vieja corriendo, deben de llevárselo a lo que es la, los customs, santos customs, y le deben de poner, ya saben, aseguranza, y le deben de poner localizador, y ya el carro va a ser suyo, creo que para meterlo a su garaje, tienen que dejarlo afuera del garaje, y tienen que sacar un carro, y cuando ustedes, entren con ese carro, automáticamente se va a guardar, no, más o menos así es el pedo, así es que lo primero que tienen que hacer, irse a los santos customs, ponerle el localizador, hay aseguranza, y después cuando lo vayan a guardar, simplemente lo dejan afuera de su garaje, se meten al garaje, sacan un carro, y solito se va a guardar, así de sencillo es, y bueno, chequense, aquí está mi coche de mariachis, ya por fin lo tengo, señores, si te gustó este video, y te sirvió, no olvides dejar un like, suscribirte si no estás suscrito, y muy pronto les voy a traer la historia de las dos viejas, porque se lanzaron del barranco, porque andaban en este auto, y bueno, eso ha sido todo, yo me despido el día de hoy, el video de las viejas se lo traeré, yo creo que mañana, o más en la noche, no sé, no estoy seguro, pero nos vemos en un próximo video, bye!